Hoy te vamos a enseñar cómo plantar tu propia especia de romero para la cocina. Vamos a necesitar ramas frescas de romero, una tijera y un frasco con agua. Un ramo tupido de romero en el supermercado tiene un valor aproximadamente de 1.500 guaraníes. Ahora agarramos la rama de romero y realizamos un corte diagonal en la base. El frasco que vamos a utilizar debe estar previamente desinfectado. Agregamos agua limpia y colocamos las ramitas de romero. Con el paso de los días, nuevas raíces van a ir creciendo. El agua se debe cambiar una vez por semana. A la hora del cambio de agua, debemos cuidar que las raíces no se rompan, ya que estas son muy frágiles. Una vez que veamos que las raíces ya se desarrollaron, podemos pasar a una maceta con tierra. El romero es ideal para tenerlo en la cocina, utilizar para condimentar tus comidas y de paso espantar mosquitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!